Te enseño a tomarte fotos profesionales en casa con poco presupuesto Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como lo pueden ver en el título, al fin les estoy publicando este video que me lo han pedido desde hace meses Hace algunos meses les publiqué unas fotitos que me hice yo para mi perfil más profesional Ahora que ya soy médico y les interesó bastante porque lo hice aquí en mi casa sin necesidad de pagarle a un fotógrafo Salieron súper bien y en este video les voy a dejar algunos trucos, algunos consejos y el proceso de cómo crear estas fotos En esta ocasión le estaré haciendo las fotos a mi novio, él también es médico y también quiere fotos profesionales para su currículum Este video sirve para cualquier profesión, te voy a estar contando cómo hacer fotos profesionales desde tu casa, con tu celular y en poquísimo tiempo Así que bueno, vamos a empezar con este video Lo primero que hago es inspirarme y tener ideas de qué es lo que voy a hacer Y para eso está nuestro amigo Pinterest, que es una aplicación donde puedes buscar imágenes, hacer como álbumes, como para recrear o inspirarte de las fotos de otras personas En este caso, como él es hombre, pues busqué fotos de doctores hombres para más o menos guiarme como quería el estilo de fotos y todo eso Si tú no eres médico y quieres hacer fotos de tu profesión, eres abogado, puedes buscar por ejemplo Lawyer, Photoshoot Ideas, ideas de sesiones de fotos para abogados Entonces aquí nos aparecen algunas fotos súper bonitas Chicas en traje, con la computadora, en un mueble, en una silla, siempre con sus chaquetas Entonces las posibilidades son infinitas, solo es cuestión de que busques tus ideas, te inspires, consigas una vestimenta que vaya acorde Y con eso tenemos para empezar ¿Cómo vamos a seleccionar la ropa? En este caso, como saben, estamos en un tema de médicos Entonces lo más emblemático en un médico va a ser un mandil, un scrub, que ya lo vamos a ver No está de más ropa más formal, por ejemplo camisa en el caso de hombres, con corbata o un vestido simplemente Pero siempre vamos a tener el mandil, porque obviamente eso es lo que nos diferencia en el caso de los médicos Ahora, si tú eres de cualquier otra profesión, pues ya me imagino que sabrás profesiones de oficina Pues puede ser un vestido formal, bonito, una chaqueta, también esas van muy bien en este tipo de fotos Bien arregladitos, bien peinaditos, bien maquillados En el caso de que usen maquillaje, vamos al set Yo tengo mis herramientas de mi set que uso para grabar normalmente Pero no necesitan todo esto en realidad Yo estoy grabando de noche porque en el caso de mi estudio, la luz entra de un lado Entonces si hubiese tomado las fotos de día, me hubiese salido un poquito más iluminada esta parte que la de acá Ahora, si ustedes tienen una ventana grande y tienen una pared súper blanca o del color que ustedes tengan Pero que esté sin alguna parte que esté como diferente el color y todo eso Aunque en la edición podemos mejorar eso, que lo vamos a ver más adelante En el caso de que tú no tengas este tipo de lámparas o un green light, no hay problema También sirve las lámparas de mesa, las que son de lectura Las puedes colocar una en cada esquina, así como voy a colocar y ya les voy a mostrar Siempre tratar que la luz vaya direccionada hacia abajo O sea, si sabemos que la persona va a estar aquí Tratar de que la luz vaya hacia abajo porque eso nos va a evitar las sombras en los ojos y por la nariz Si ponemos una luz de frente, se va a ver la sombra de un lado y no se va a ver muy bien Yo mis luces las tengo más abajito porque yo hago mis videos sentadas Por eso las estoy alzando un poco porque en este caso las fotos van a ser paradas Aunque también podrían hacer fotos tipo sentados, que esas yo también las hice en mi sesión de fotos Se ven bonitas, ahora sí estamos iluminados Obviamente podemos mover un poquito hacia afuera como para que no tenga mucha dureza la luz ¿Qué pasa si no tengo alguien que me tome las fotos? Lo más recomendable es obviamente pedir el favor a alguien que te ayude Pero se puede hacer con un trípode, con un temporalizador Si tienes un reloj inteligente puedes tomar las fotos O desde esos controles con bluetooth los conectas al celular y con eso puedes tomar tus fotos de forma remota Con el mandil, con el estetoscopio, de lado, con los brazos así No vamos a usar ningún tipo de cámara profesional sino únicamente nuestro celular Porque es una herramienta bastante útil en estos momentos Pero vamos a ir a la configuración y le vamos a poner la opción de grid Que son las cuadrículas para que nos quede bien centrado y todo bien alineado Ok, vamos a tomar nuestras fotos en retrato porque el tamaño de la foto como tal es la más adecuada para las redes Y todo eso porque de nada nos sirve hacer una foto súper amplia Entonces, el ángulo ideal para empezar con las fotos es un poquito inclinado hacia abajo Que se vean los hombros, que se vea la cabeza toda completa Ahí, vamos a empezar Sonre un poquito Podemos ponernos también un poquito más como de lado y mirar hacia acá Vamos a seguir con esa misma pose En este caso vamos a usar esta herramienta extra para médicos Que es el estetoscopio, el típico estetoscopio para identificar nuestra profesión De lado De lado, de lado Ahí o más Ahí Ahora ponte el mandil Recuerden que siempre tenemos que ver todos los detalles Porque no hay cosa peor que salga bien una foto Y luego no te guste que, no sé, que la manga estaba mal o algo Por ejemplo, en este caso el cuello Tenemos que ver bien Arreglamos a nuestro modelo Y no te muevas y fotos Porque cuando se muevan es cuando se vuelve a dañar todo Siguiente outfit Y no olvides suscribirte a mi canal si te está gustando este video Y darle un like Cualquier arruga se puede alisar un poco con la aplicación en el momento de la edición Así que ya les voy a mostrar cómo editarlas Ahora vamos a hacer unas sentadas en un escritorio Que eso también va acorde a muchas profesiones En un escritorio Vamos a adecuarlo primero Y ya estamos El escritorio, una computadora, el outfit, el modelo Y bueno, ya concluimos con la sesión de fotos Ahora sí vamos a la edición Lo cual en este caso la verdad yo no lo veo tan necesario Porque sinceramente las fotos quedaron increíbles Pero siempre hay algo que recortar Algo que mejorar con cuestión de colores Y todo Así que yo les voy a enseñar cómo edito las fotos De una manera fácil, rápido Y con una aplicación que es totalmente gratis Antes que nada tenemos que seleccionar las fotos Que más le vemos potencial Porque obviamente no vamos a editar las 100 fotos que nos hicimos Entonces bueno, ahí ya es cuestión de seleccionar Cuáles se parecieron más bonitas Coloco un corazoncito Que es de favorito Vámonos a la aplicación Que es Facetune Y para que vean Yo no soy pro ni nada de esas cosas Esta tiene un pequeño detalle acá Que es el enchufe que se ve Pero de todas maneras Quiero como alinear los bordes Y colocarla un poquito más centrada Entonces primero lo que voy a hacer es El encuadre de la foto Entonces voy a ir a la opción de recorte El 3-4 Que es el de iPhone Porque esta es el tamaño de foto ideal Para publicar en redes y todo eso Entonces siempre debes de dejar un espacio En la parte superior de la cabeza Porque cuando vas a publicar Luego te corta esa parte Instagram te va a recortar La parte de arriba y la parte de abajo Entonces si publicas una foto Que quede al ras tu cabeza Es probable que te lo corte Y quedes aquí nomás Entonces ese tip te lo dejo Para que no te suceda Y con las líneas que aparecen En la pantalla Podemos guiarnos De que la cabeza esté centrada Y todo eso ¿Ok? Entonces ahí está súper bien Me parece bien la ubicación Pero aún no desaparecemos Esta esquina de acá Así que voy a mostrarles Cómo me gusta desaparecer Cosas de color En este caso Nos vamos a ir En la herramienta retoque Vamos a irnos primero A la herramienta de smooth O suavizar Y eso lo vamos a pasar encima Porque ahí vamos Como que a suavizar un poco Esa diferencia de tono Y en este caso Voy a poner la opción De blanqueo Como para que Esto que se ve más oscuro Voy a borrar un poco los bordes Esta parte más oscura Ya se asemeja bastante Y con la opción De intensificar O bajar un poco La intensidad Vamos a encontrar El punto En el que la pared Se vea del mismo tono En este caso Porque la pared es blanca Y como les dije Es la mejor opción Porque las fotos Con fondo blanco Pues se pueden usar Para varias cosas Le puedes sacar El fondo más fácilmente Entonces podemos Perfeccionar Con la misma opción De suavizar Podemos mejorar La textura de la piel En el caso Aquí tiene un granito Entonces se lo voy a bajar Un poquito la intensidad Como para que No se vea tanto No lo hago así Como que estoy pintando Sino como a toquecitos Y eso da Una mejor apariencia Más natural No nos podemos exceder Tampoco tanto Porque se va a ver Muy muy falso Acá en la barba Tiene un poquito rojo Así que le voy a hacer También El smooth Y le vamos a usar La opción De corrector Para igualar Un poco el tono Aquí Este tono Medio rojizo Que tiene acá Lo vamos a Bajar un poco No lo vamos a Intensificar tanto Porque si no Ya se va a notar Mucho Y siempre me gusta Hacerle zoom Alejarlo Acercarlo Para ver Que tan bien Se ve El efecto Porque a veces Cuando acercamos mucho Podemos pensar Que se ve bien Pero cuando ya estamos De lejos Se nota demasiado Entonces Ahí creo que Es lo suficiente Con esa misma herramienta Podemos también Como alisar Un poquito La camisa Como para que No se vea Tan arrugada Podemos pasarle Un poquito Y yo creo Que con eso Es suficiente Pero esta aplicación Tiene muchísimas Cosas más Pueden mejorar El brillo En este caso Yo tenía buena iluminación Entonces no lo veo necesario Pero si tú Por algo emotivo No tenías muy buena iluminación Y quieres un poquito Más brillante La foto Pues puedes Hacerla más clara Más oscura El color Las sombras La saturación Entonces ahí va a depender De cada foto Y vamos a guardarla Y bueno Por aquí les estoy dejando El resultado De las fotos Cuéntenme Qué tal les pareció Si hacen esta idea Me encantaría Que me envíen A mis redes sociales Empezar su año De una manera Más productiva Tal vez tenemos Algunos proyectos En mente Para este año nuevo Y qué mejor manera Que empezar Con un nuevo portafolio Un nuevo currículum Nuevas fotos Así que espero Que les haya servido Muchísimo Este video Y estas ideas De fotografías Por aquí les dejo Mis redes sociales Donde me pueden conseguir Y no olviden Dejar like A este video Si les gustó Suscribirte Y prender la campanita De notificación Para que les llegue Un mensaje Cada vez Que suba Un video nuevo Recuerden que por aquí Tenemos video nuevo Todos los domingos A las 8 de la noche Hora Ecuador Antes de despedirnos Vamos a ver El comentario De la semana Muchísimas gracias Por haber comentado En el video anterior Te mando Un besito Ya estamos A nada de llegar A 10.000 Suscriptores Así que te invito A que te unas A esta familia Aquí en YouTube Para llegar Lo antes posible Yo los veo En un próximo video Chao Chao ¡Suscríbete!